Luego de querer dar la mejor transmisión de la partida física de Vicente Fernández, ya que al parecer tenían todo planificado, este sueño no se le hizo realidad a Televisa y TV Azteca y cuentan que según habían gastado un dineral días antes para llevar la mejor transmisión, pues así lo habían prometido. Si quieres enterarte de esta información, quédate hasta el final. Bienvenidos a Famous Close-Up. Y es que al parecer, tanto Televisa y TV Azteca ya se habían estado preparando para la partida física de Vicente Fernández. Según comentan, ya estaban haciendo propagandas de que iban a ser el mejor show y que venderían, por supuesto, este extraordinario evento. Muchos comentan que la actitud que estaban tomando estas televisoras era como que si querían hacer negocio de su memoria, pero la familia Fernández les cambió el plan al realizar el homenaje de modo privado y no todos los medios tuvieron el privilegio de estar en la zona VIP. Comentan que para conseguir lo que deseaban estas televisoras, ellos tenían ya todo bajo control, muy bien preparado. Habían estado trabajando en base a la partida de Vicente Fernández, ya sea con información, fotos, videos y muchas cosas más. De verdad es que tenían mucho material para cuando llegara ese día. Tenían hasta el personal que se encargaría de cubrir el evento una vez que se informara la partida del cantante. Y pues fue hasta este 12 de diciembre que se daría la noticia que ya Vicente Fernández no estaba con nosotros. Pero algo que asombraría a estas televisoras es que los restos no viajarían a la Ciudad de México, sino que permanecerían en el rancho de los Tres Potrillos. Así que todo lo que tanto Televisa como TV Azteca tenían preparado y lo que prometieron dar, que según sería la mejor transmisión, se les echó para atrás. Cuando estas televisoras se dan cuenta de lo que ocurrió, se vieron en aprietos porque tenían que hacer algo para recuperar lo que habían hecho y por supuesto recuperar lo que perdieron y enviaron a unas reporteras para que se acercaran al lugar. Pero para su sorpresa, las trataron igual que a los demás medios de comunicación. No tuvieron privilegios ni tuvieron cercanía al lugar donde estaba Vicente, sino que mandaron a sus reporteras al final del estrado y se tuvieron que conformar con transmitir imágenes creadas y de baja calidad. Con este trato, las televisoras más importantes quedaron desilusionadas porque no pudieron tener ni hacer el mejor material del homenaje que le realizaron a Vicente Fernández y se tuvieron que quedar con cosas que ya ellos habían tenido preparadas con anticipación y que esto sería como un relleno porque se suponía que este funeral sería en la Ciudad de México y es allí donde estos medios sacarían el material principal. Como dije, lo demás era solo un relleno para el material de Don Chente, pero la familia quiso realizar el funeral en el rancho que el cantante tanto amaba. Además, aquí se encontraban las personas que lo siguieron desde siempre hasta el final. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!